Desde que era un adolescente, David Alan Gore había sido alguien a quien las mujeres evitaban al cruzarse con él en la calle. Si bien su apariencia desagradable y su comportamiento amenazante fueron en parte responsables de su aprehensión, fueron sus ojos, que se han descrito más parecidos a los de una cabra que a los humanos, los que les advirtieron que se mantuvieran alejadas si sabían lo que era bueno para ellas. Aunque no querían tener nada que ver con el extraño hombre, la compulsión de Gore de tener y controlar a las mujeres lo consumía todo. Cuando llegó a la edad adulta, había decidido que tendría los objetos de su deseo, les gustara o no. Al final de su adolescencia, Gore había trabajado brevemente como empleado de una gasolinera en su estado natal de Florida. Poco después de que lo contrataran, se descubrió que alguien había hecho un agujero en la pared del baño de señoras para observar a los ocupantes sin su conocimiento. Convencido de que el nuevo empleado era el responsable, el gerente lo despidió en el acto. Si bien el incidente le había causado cierta vergüenza temporal, no había hecho nada para frenar su obsesión con el sexo femenino. A pesar de sus inclinaciones perversas, se las arregló para asegurarse un puesto como reservista a tiempo parcial en el departamento del alguacil local. Como representante de las fuerzas del orden, se le otorgó una placa y el poder de detener a los sospechosos a voluntad. Estos beneficios, que le habían sido otorgados con la mejor de las intenciones, resultaron invaluables para el asesino en serie en ciernes. Sintiéndose empoderado como nunca antes, en 1981, a la edad de 28 años, Gore decidió que era el momento adecuado para poner en marcha un plan que había estado gestando desde que tenía uso de razón. Lo único que necesitaba para convertir sus fantasías en realidad era un ayudante que no cuestionara su autoridad. Encontró lo que buscaba en su primo, Fred Waterfield, de 29 años. A diferencia de Gore, Waterfield pudo ocultar su lado oscuro detrás de una apariencia aceptable adornada de un cierto encanto. Con su sonrisa juvenil y su actitud de asombro, parecía perfectamente inofensivo, al menos exteriormente. Debajo de esa fachada, sin embargo, acechaba un asesino despiadado que esperaba ser desatado. Con la peor de las intenciones en mente, Gore se ofreció a pagarle a su primo para que lo ayudara a conseguir mujeres y niñas con fines de violación y asesinato. Como beneficio adicional, se le permitiría usar a las víctimas para su propia gratificación sexual antes de que fueran eliminadas. Sin ningún sentido de la moralidad, lo que algunos dirían que era un rasgo familiar, Waterfield aceptó la oferta sin vacilar. Una vez cerrado el acuerdo, partieron en busca de presas. El 19 de febrero de 1981, mientras buscaban víctimas, la pareja criminal vio a Jin Hua Ling, de 17 años, mientras caminaba por una calle desierta. Después de mostrar su placa y amenazar con arrestarla, Gore la obligó a subir al auto. Sentada junto a Waterfield, la niña asustada había dirigido a los supuestos agentes de la ley a su casa. Cuando llegaron y encontraron dentro a su madre Xiang, de 48 años, también la secuestraron. Sabiendo que lo que tenían reservado para sus víctimas requeriría privacidad, la pareja las trasladó al huerto de cítricos donde trabajaba Gore. Aislada y prácticamente sin transitar, el área se convertiría en el sitio propicio de asesinato elegido por los primos. Después de colocar una cuerda alrededor del cuello de Xiang y atarla a un árbol, los criminales se turnaron para violar a Jin mientras su madre era estrangulada por la horca lentamente hasta morir. Cuando sus agresores se saciaron, mataron al adolescente antes de acabar definitivamente con la vida de su madre. Para ocultar la evidencia de sus fechorías, desmembraron los cuerpos y dividieron los pedazos en bidones de aceite que luego fueron enterrados en la propiedad. Emocionados por la experiencia, el dúo asesino supo que habían encontrado su vocación. El 15 de julio de 1981, una turista californiana de 35 años llamada Judith K. Daly estaba disfrutando de un día en la playa. Mientras se relajaba sobre una manta, tomando el sol, no se dio cuenta de que había llamado la atención de un psicópata y su lacayo igualmente peligroso. Como los visitantes eran escasos esa tarde, Gore había localizado el coche de Judith mediante un proceso de iluminación. Después de desconectar el cable de la bobina, los primos merodearon cerca, esperando que su víctima se decidiera a abandonar la zona. Cuando llegó la hora de la cena, Judith decidió recoger sus cosas y regresar al hotel en el que se hospedaba. Después de cargar sus pertenencias, se subió a su automóvil y giró la llave de contacto para arrancarlo. Cuando no pasó nada, se dio cuenta de que estaba varada. Justo cuando comenzaba a entrar en pánico, un buen samaritano de aspecto bastante extraño apareció de la nada y ofreció su ayuda. Cuando el hombre le sugirió que la dejara llevarla a un teléfono público para llamar a una grúa, Judith, normalmente preocupada por la seguridad, aceptó de mala gana. Una vez que la tuvo en el auto, en lugar de permanecer en la calle principal, se metió por un camino de tierra que estaba a kilómetros de distancia de la civilización. Cuando el vehículo se detuvo en un área boscosa, Fred Waterfield los estaba esperando. Siguieron horas de violación y tortura que culminaron con el estrangulamiento y la muerte por un disparo de Judith. Después de asegurarse de que estaba muerta, sus asesinos se deshicieron de su cuerpo en un pantano infestado de caimanes. Una semana después, un policía con vista de águila vio a un hombre semidesnudo agachado en el asiento trasero del auto de una mujer. Cuando se detuvo a investigar, el patrullero descubrió que el intruso tenía un arma en su poder, junto con un escáner policial y un par de esposas. El hombre, que claramente no tramaba nada bueno, no era otro que David Alan Gore. Posteriormente, el sospechoso fue juzgado y condenado por allanamiento de morada y posesión de armas, lo que conllevaba una pena de prisión de cinco años. Desafortunadamente para las mujeres del área de Bero Beach, en la soleada Florida, Gore permaneció en la cárcel menos de dos años antes de ser liberado nuevamente en las calles. Ansioso por continuar donde lo dejó, no perdió el tiempo en reanudar sus actividades delictivas. En mayo de 1983, Barbara Bayer y Angélica Lavalle, ambas de 14 años, estaban haciendo auto-stop hacia el sur después de huir de su casa en Orlando, cuando aceptaron que Gore y Waterfield las llevaran en su auto. Después de sufrir una serie de humillaciones, las niñas recibieron un disparo a quemarropa en la cabeza. Posteriormente, sus restos fueron esparcidos por Bero Beach. Dos meses después, el 26 de julio, Lynn Elliot, de 17 años, y su amiga Regan Martin, de 14, fueron secuestradas mientras hacían auto-stop en Wabaso Beach. Mientras el grupo conducía hasta Bero Beach, la hermana de Fred Waterfield los había adelantado en el camino. Superado por la paranoia de haber sido visto con las chicas, Fred pidió a Gore que lo dejara salir del auto. Por primera vez desde que comenzaron los asesinatos, Gore estaría solo. Sabiendo que les sería difícil mantenerlas contenidas en la arboleda sin Waterfield, Gore abandonó su rutina habitual y llevó a las niñas a la casa de sus padres, que estaba desocupada en ese momento. Después de atarles las manos y los pies y depositarlas en dormitorios separados, se había pasado la tarde violándolas una tras otra. En un momento, mientras atacaba a Regan, Lynn logró liberar sus tobillos y huir. Mientras salía de la casa completamente desnuda y pidiendo ayuda a gritos, Gore, que también estaba desnudo, salió rápidamente por la puerta y la arrojó al pavimento. En un ataque de rabia ciega, sacó una pistola y le disparó dos veces en la cabeza. Mientras arrastraba el cuerpo sin vida de Lynn por el camino de entrada, Gore se dio cuenta de que lo estaba observando un niño que había pasado en bicicleta por delante de la casa. Bien consciente de lo que el hombre era capaz de hacer, el atónito testigo pedaleó hasta casa como si su vida dependiera de ello. Cuando su madre se enteró de lo que había sucedido, inmediatamente llamó a la policía. En cuestión de minutos, su hijo estaba conduciendo a las autoridades al lugar donde había ocurrido el asesinato. Para sorpresa de nadie, Gore se había negado a entregarse. En lugar de salir con las manos en alto, como le habían dicho, se atrincheró dentro de la vivienda. Sus acciones cobardes llevaron a un enfrentamiento de una hora que finalmente terminó con su rendición. Durante el posterior interrogatorio, nombró voluntariamente a su primo Fred Waterfield como su cómplice. Después de obtener acceso a la residencia de Gore, los oficiales realizaron una búsqueda exhaustiva y encontraron a Regan Martin visiblemente angustiada, atada y amordazada en el ático. El cuerpo de Lynn fue recuperado del maletero de un coche que Gore le había tomado prestado a su desprevenida madre. Aunque no sobrevivió a la terrible experiencia, el intento de libertad del adolescente no solo salvó la vida de su amiga, sino que también detuvo a un par de asesinos viciosos que no tenían ni la más mínima intención de poner fin a su carrera delictiva. Una mirada al pasado de Gore reveló que él y Waterfield ya habían sido acusados de violar a una mujer de 20 años llamada Angela Hummel Austin en 1976. Cuando los primos indignados argumentaron que el sexo había sido consentido, las autoridades les creyeron. Como resultado, no se presentaron cargos en el caso y quedaron libres de toda sospecha. El 10 de agosto de 1983, Gore fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. Armados con un testigo presencial del asesinato de Ling y un tesoro oculto de evidencia circunstancial, los fiscales se prepararon para su día en la corte. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el acusado, aparentemente arrepentido, se derrumbó y confesó haber matado al menos a cinco mujeres y niñas, lo que casi aseguró una victoria para el Estado. Cuatro meses después, llevó a los investigadores a los lugares de enterramiento de Xiang Juan Ling, su hija Jing y Barbara Bayer. En marzo de 1984, Gore fue declarado culpable de todos los cargos. Si bien recibió cadenas perpetuas por los secuestros y las violaciones, la pena por el asesinato a sangre fría de Ling Elliot se fijó en la muerte. El 21 de enero de 1985, Fred Waterfield fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Barbara Bayer y Angélica Lavalle. Después de abrirse paso sin éxito en el proceso de apelación, Gore finalmente fue ejecutado mediante inyección letal el 12 de abril de 2012, a la edad de 59 años. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, aprovechó para disculparse con las familias de las víctimas y declararse a sí mismo como un hombre cambiado. Como muchos de los que lo precedieron en el momento de la ejecución, afirmó haber encontrado la redención mientras pasaba las horas en el corredor de la muerte. A pesar de su afirmación de que no era el hombre que solía ser, las cartas de Gore a sus numerosos amigos indicaban lo contrario. En una correspondencia tras otra, había escrito sobre sus crímenes con detalles estremecedores. Después de su muerte, los destinatarios hablaron públicamente de la forma repugnante en que había contado cada momento horrible de las violaciones y asesinatos como si los estuviera experimentando de nuevo. También compartió que siempre le había excitado la idea de matar mujeres. Las compuertas de su mente perturbada se abrieron para que todos lo vieran. Admitió que aunque violar y asesinar a sus víctimas lo había emocionado, la sensación no era nada comparada con la descarga de adrenalina que había recibido al diseccionar sus cuerpos después de la muerte. Era obvio para cualquiera que leyera sus divagaciones que Gore era, hasta su último aliento, un asesino despiadado que no había sentido nada por las mujeres y las adolescentes cuyas vidas había quitado. Los detectives que habían pasado años trabajando en el caso estuvieron de acuerdo. Aunque había pagado sus fechorías con su vida, no pudieron evitar pensar que podría haber otros cuerpos en algún lugar esperando a ser encontrados. Si fueron enterrados en la arboleda de cítricos o descartados en uno de los innumerables pantanos de Florida, es algo que sólo los asesinos sabrían. Con Gore desaparecido hacía mucho tiempo y Waterfield negándose a revelar sus secretos, no se sabe cuántas mujeres se cruzaron en el camino de los primos asesinos y no vivieron para contarlo. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.